Se celebró los 25 años de vida de la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño de la Parroquia Juan de Velasco en el Cantón Colta, donde mencionan sobre el trajinar de las enseñanzas y además el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. A continuación, el siguiente detalle. El día de hoy estamos celebrando el aniversario de nuestra institución educativa que en la trayectoria de los 25 años de vida institucional ha venido reflejando con todas sus labores educativas. Durante los 25 años de vida que hemos tenido ha sido un trajinar tal vez un tanto dificultoso por la situación de que no permanentemente hemos tenido docentes tal vez, pero todas las situaciones, las realidades conjuntamente con las autoridades anteriores quienes también han sabido sobrellevar diferentes circunstancias lo hemos venido viviendo y es importante. En verdad la institución en sí, la educación, intercultural bilingüe fue creada con ese fin, por lo tanto nosotros como docentes de educación intercultural bilingüe trabajamos con el fin de fortalecer y de liderar, más que todo llevar hacia adelante la educación intercultural bilingüe y hacer educación intercultural bilingüe en nuestras comunidades.